hola este es un vídeo que llevaba unas cuantas semanas queriendo hacer pero os digo la verdad me daba un poco de vergüenza me daba un poco de vergüenza hablar de fútbol o más bien de la comunicación alrededor del mundo del fútbol con la que está cayendo con el tema de las vacunas pero yo que sé mira también hay que cortar un poco y os voy a decir que al final os vais a dar cuenta que lo que voy a contar tiene relación con todo lo que está pasando a nivel político bueno empiezo ya que a mí me gusta ir directo al grano de lo que va el vídeo es sobre la no renovación de messi con el fútbol club barcelona este es un tema que yo creo que en todos los países os habéis enterado particularmente en argentina pero tiene su miga tiene su miga porque en realidad ha habido una movida subterránea en torno a la así messi iba a renovar o no por el fútbol club barcelona en donde han competido la prensa deportiva española que para el que no lo sepa seguramente es todos los que estéis por ahí fuera pues no lo sabéis hay cuatro periódicos deportivos en españa dos en madrid el asia marca y dos en barcelona el mundo deportivo y el sport que básicamente el 90 por ciento desinformación 80 por ciento sobre fútbol imaginaos la cantidad de periodistas que trabajan ahí previstas especializados en fútbol más luego las televisiones yo cuando estaba en telemadrid creo que había la redacción de deportes había como 15 o 20 periodistas más o menos ponerle todas las radios las televisiones autonómicas privadas las públicas nacionales me he puesto a hacer unas cuentas y así más o menos me sale que pueda haber 400 periodistas deportivos en españa trabajando la mayor parte de ellos en fútbol eso quiere decir que están las 24 horas del día hablando y pensando de fútbol entonces qué pasa que discutiéndose sobre el asunto de méxico como suele suceder todos los veranos las renovaciones y tal pero con el componente que tiene el jugador más importante probablemente de la historia y seguramente el más determinante ahora mismo no bueno pues he aquí que un chavalito un joven creo que ese economista youtuber con las penas 30 mil suscriptores que tenía ahora tendrá 50 mil al que vengo siguiendo desde hace unas semanas ramón álvarez de amor pondré su foto pues le explica a la gente lo que no están contando los 400 periodistas profesionales de fútbol que es que hay una normativa que yo particularmente desconocía como el resto de la gente yo creo que impide fichar de más o gastarse dinero de más a aquellos equipos que están endeudados es la normativa del límite salarial no voy a meter con eso porque no es el el objetivo de este de este vídeo pero lo importante con lo que nos tenemos que quedar es que ha habido un chaval un tipo tendrá 30 años que ha estado diciendo desde el primer momento que messi no podía renovar por el barça porque si le renovaban tenían que echar a toda la plantilla porque no tiene dinero entonces ha habido como yo no sigo la televisión pero bueno a través de esto si me iba informando un poco de lo que decía la prensa oficial podemos llamarlo deportiva particularmente un tipo llamado josep pedrerol que es el que lleva un programa de televisión que es como el sálvame del fútbol llamado el chiringuito y todos están diciendo que al final que sí que messi quería que se iba a bajar el sueldo y que van a llegar a un acuerdo y este ramón albardemont decía mira con las cifras en la mano es que esto es imposible porque el barça si quiere renovar a mes incluso por 40 millones de ficha al año se tiene que bueno tiene que vender a no sé cuántos jugadores tiene que bajar la ficha a los jugadores en definitiva y gracias a lo que sucedió con alrededor de messi nos hemos enterado de una normativa que es crucial para el tema de los fichajes de la liga española y que los periodistas deportivos desconocían y ahora evidentemente yo lo siento más porque soy periodista y porque digo vamos a ver toda esta gente trabajando full time cobrando y no se han enterado de no sé cuántos años llevan a esta normativa pero me temo que muchos porque creo que fue algo que aprobaron a consecuencia de aquellas bancarrotas que hubo hace años de acordaos y bueno pues para evitar y evitar que los clubes se endeuden más se endeudarán más entonces claro aquí el asunto es que esto es un ridículo espantoso para la prensa deportiva para sus dirigentes porque claro te lleva a pensar bueno son tontos no se han enterado que hay una una posibilidad hay una posibilidad de que no sé es que realmente vamos a ver que no sé si lo contó bien pero es que el chico este salió un día en el chiringuito les contó esto y bueno pues todos los periodistas alucinaron no sabían nada es que no sé no sé si a vosotros os va a hacer la gracia que me ha hecho a mí seguramente por ser un periodista rebotado de alguna manera pues claro esto me da la razón en el sentido de que primero no están los mejores currando de periodistas deportivos y de esto va esto un poco este vídeo bueno y en general el mundo de la prensa segundo y más importante no tienen libertad están en el chismorreo pues eso en el salseo de pues eso de que si éste se llama con el otro que le ha dicho esta es la empresa deportiva al final es como bueno pues como la política que no 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 imaginaos este mismo fíjate se me ha ocurrido este mismo tipo pero con las cuentas del estado hay alguno que lo hace no daniel lacalle creo que hay hay algún youtuber también pero eso es político pero que están analizando aire lieva no lo hacía no pues a lo que voy es que esto denota la superficialidad del periodismo no sólo en españa sino en el mundo pero por ende la existencia de una censura porque yo aunque pueda creerme que sean tan inútiles que no se han enterado de esta normativa y un chaval de 30 años que les cuesta llamar a la federación de fútbol y que hay algún problema para que se financie los el o sea para que se endeuden los equipos o sea pero es que años y años no se han enterado lo que quiero decir es que en el fondo tiene que tendría debe haber arriba una orden de censura particularmente en cataluña pero seguramente en el resto de regiones porque el asunto del fútbol es tan importante que bueno pues básicamente ahora mismo el barcelona está técnicamente en bancarrota y esto no sólo lo ha dicho este ramón alvárdemont sino hay otro que se llama the bank 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 rupsi bank joder no lo sé decir la bancarrota en inglés tengo que mirar cómo se pronuncia esa palabra bank rupsi pero que se dice que bueno que prueba que es que bueno con esto del cob y pues la venta baja de la venta de las entradas pues está generando la parte que ya llevan bueno pues con una inflación muy grande los salarios y bueno pues pues no cuadran las cuentas y se van acumulando las deudas y bueno pues han tenido que desprenderse de su mayor activo que es o era mes en paralelo en paralelo nos hemos enterado y yo creo que ha sido un poco a consecuencia de esto porque bueno yo ahí empiezo a lucurar porque el haber sacado a la luz hay que tener en cuenta que esto esto llevaba años y no se sabía y este chico lo ha contado yo no sé qué contactos tendrá pero desde luego es de madrid no y eso a eso ha puesto digamos entre no podían ocultarlo no podían hacer una trampa financiera porque este chico ya lo estaba contando que es así como es o sea las normas son así y el barça no tiene pasta para para gastarse entonces puede ser cas y ha sido a consecuencia de esto que hayan aparecido unos audios sobre el presidente del real madrid florentino pérez de hace muchos años de hace 12 años me parece en los cuales pues ponía verde pero que se expresa a todos que si agarramos a casillas a raúl en fin salsero pero entre todo ese salsero ha habido un dato que yo no he visto en ninguna parte evidentemente claro no no lo ha recogido ninguna parte porque entra dentro del mundo del periodismo de los del intríngulos del mundo del periodismo que sólo una persona como yo que está afuera puede darle la importancia que tiene porque si no nos enteraría es y es que nos sabíamos que ferreras que ser uno de los mandatarios de la sexta había sido jefe de prensa del real madrid eso muchos lo sabéis lo que no sabíamos hombre sabíamos que eduardo inda que es la nénesis de este o sea es su oponente de izquierda frente a la derecha en la sexta había sido director de marca y luego fue un vice director o subdirector del diario el mundo lo que yo por lo menos no sabía es que tenía ese grado de confianza con florentino pérez hasta el punto en que se reunían los tres a comer los viernes franitino pérez ferreras antonio ferreras que por cierto el franitino pérez del pp antonio ferreras socialistas y inda que también pues es de derechas y aquí tenemos otro elemento muy interesante de cómo la izquierda y la derecha forma parte el mismo entramado con uno de los hombres más ricos de españa y más poderosos que es florentino pérez arriba en fin están comprados están comprados y bueno pues nuestro amigo santiago rollo él ha publicado en los últimos días un vídeo que he compartido en mi canal de telegram en el cual explicaba cómo en las semanas previas a las elecciones de eeuu la del 2020 ha habido una trama dirigida por conde pumpido hoy día presidente del tribunal constitucional nada menos con el fiscal mena el famosísimo fiscal mena y la ministra de defensa en el cual a través de la logia masónica de florida se reparten 100 millones para generar noticias falsas en torno a donald j trump los cuales van 30 millones a cada uno de estos 35 millones al guardia civil ruiz que es el que se encarga de mover los hilos y luego otros 5 millones para los periodistas los periodistas que yo no sé si serán los periodistas me temo que no que al redactor no le va a llegar sino que se lo van a quedar el redactor jefe y el director con lo cual bueno pues como veis todo se conecta en el sentido de que la empresa está comprada pero literalmente comprada o sea un tremendo y bueno pues esto me ha llevado a recordar algunas cosas bueno pues de mi vida privada de cosas que sé de cosas que me han comentado de cosas de amigos a los cuales hace ya mucho tiempo que no veo con esto de la plan de mía evidentemente como a todos os ha pasado yo me he separado de mucha gente porque claro no puedo estar en la misma mesa con gente que se cree esta 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 mierda entonces bueno pues hay cosas que me he estado callando durante muchos años en particular algo que me comentó uno de los que ha sido mis mejores amigos los últimos 30 años imagina más de 30 años en fin vacaciones miles de tardes muchas borracheras viajes en fin mucha mucha historia compartida bueno vamos a dejarlo ahí no hace falta que cuente más cosas personales lo que os interesa es que este gran amigo mío llegó a ser uno de los más altos ejecutivos de una televisión española no voy a dar más datos si supierais en el puesto en el que está valoraría lo que os voy a contar a continuación de otra manera pero bueno aunque no le veo evidentemente no creo que le gustara que le nombrará y menos o sea que se supiera que está asociado conmigo que bueno por sus jefes que tenemos ninguna relación desde hace ya bastante tiempo no en fin como podéis imaginar yo en este imaginaos la escena yo en el mundo en el que vivo y él en ese cargo que bueno si supiera la gente que he conocido a través de él o sea de productoras y tal en fin ellos evidentemente no sabía quién era yo es que no no voy a seguir por ahí porque si no voy a contar algo y la voy a a lo que hoy es cuando empezó todo esto el fenómeno de los youtube es que por cierto me lo contó mi amigo mario hace ya siete o ocho años porque tenía sus hijas que estaban viendo pues me dijo mira el rubius el auron play ya tengo unos chicos que están y ha llevado en cuatro o cinco millones no yo me di cuenta que estaba ocurriendo algo en la en la opinión pública de lo cual yo me alegro mucho porque aunque vosotros muchos no lo sabráis pero yo fui el primer youtuber yo hice el primer vídeo una semana después de que apareciera en youtube con una gorra roja hablando del feminismo algún día se recupera ese vídeo en fin que bueno en estas conversaciones con mi amigo pues me decía bueno pues la dificultad que está manteniendo para atraer ese público joven que estaba más en internet y bueno pues a lo largo de las conversaciones que han sido diferentes conversaciones pues ya me dijo que bueno en la estrategia que habían ideado era llevar a los youtubers a la televisión porque bueno básicamente si no puedes con tu enemigo únete a él si es toda esta gente son las que atraen al público pues vamos a traernos no y la dificultad que tenía era conservarlos porque claro como ya ganaban suficiente dinero si les ponían alguna corta pisa pues 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 se largaban no han tenido que hacer como todos los periodistas que he nombrado que bueno que han tenido que que rebajar su porque también no son tontos yo tengo hay dos buenos amigos míos que tienen cargos importantes también en la en prensa deportiva tampoco voy a decir quiénes son pero realmente no son tan torpes como para no entender esto lo que quiero decir es que el grado de censura la falta de libertad en la que se vive en las televisiones en la prensa en general es tan grande que su inteligencia su chispa su talento decrece entonces cuando ha sucedido todo este fenómeno de internet particularmente el de youtube pero bueno podemos extenderlo al yo que sea instagram que no lo domino tanto pero sobre todo youtube y el mundo de digamos de los comunicadores que no pasan por intermediarios no por por estos grandes centros de poder conectados por con esta mafia que nos gobierna después se ve claramente que les están dando como este ramón alvarez de montpues están pasando como yo que sé como si el dani pedrosa me pasa a mí con la moto eléctrica es una cosa claro al tener libertad pues muy mucho más deprisa que es básicamente lo que me ha sucedido a mí o sea con el conocimiento que yo tenía del del mundo del periodismo cuando ya llevaba 15 años trabajando como periodista cuando me encuentro en internet y puedo acceder a toda esa información y no me pongo ninguna corta pisa pues claro he avanzado muchísimo más que ellos entonces ahora en lo que está evidenciando este fenómeno de los comentaristas que los hay en todos los ramos porque estoy viendo a gente que sabe muchísimo de baloncesto que sabe yo que sé pues de todas las materias que te puedes imaginar e incluso del mundo desde la moda tiene mucha más gracia la gente que habla de moda las chicas que hablan de moda que los programas estos de moda asquerosos que hay por la televisión cursis niños y eso lo que te está diciendo es que la gente cuando es libre hace las cosas mejor y la prueba de que lo hacen mejor es que tienen más público y que el público les abandona aparte ya bueno pues o sea es que es que ya un día con esto ya terminó bueno con esto con los juegos olímpicos y la nba con toda esta tontería del black race match y que se ponen de rodillas y tales que es una humillación constante hasta todo lo que viene del sistema hoy día está teñido de tanta política tanta tontería que la gente huye la gente huye y entonces encuentra a gente normal con dos dedos de frente que le explica mucho mejor lo que sucede y eso independientemente de lo que vaya a suceder las próximas semanas con esto de la pandemia que yo espero que vaya a ocurrir muchas cosas eso es el fin de esta civilización basada en el cuarto poder dirigido por esta gente porque todo lo malo que está sucediendo es por culpa de la censura por culpa de que bueno pues la gente que trabaja en los medios de comunicación tiene unas restricciones y tiene unos temas de los que puede tratar y de otros no entonces claro la gente no se entera del porqué de las cosas no se entera del porqué de la pandemia no se entera de porqué messi se va del barcelona y bueno pues me parece desde luego una bofetada en toda la cara a los periodistas y bueno pues ya el detalle este de que el tal pedrerol había jurado que iba a retirarse si messi se iba del barcelona y todo el bueno ha continuado ha continuado evidentemente y ha hecho como que no había dicho nada en fin pues esto lo que os tenía que contar del mundo de la prensa deportiva en las últimas semanas espero que os haya servido hasta otra bueno